El confort no va a pasar a su estudiar. Mañana la cita en el lugar son 5.30 de la tarde. La comisión de Vox les va a asignar el señor que tiene que llevar. Esquina roja, esquina azul. Sale por favor, 5.30 de la tarde. No lleguen tarde. Es viernes, es quincena. Entonces, para que todos estemos... 5.30 en el Blackbird. Por favor. El que no sepa llegar al lugar, ahorita se acercan conmigo y le decimos cómo llegan. Por favor. Vamos a empezar. David Carmona y Ricardo Rodríguez. El doctor te dio un papel. Es posible que se va a quitar toda la ropa, entonces, para que no... Dame, cuidado. Aquí hacemos una vallita, ¿no? Sí. Una vallita para que se quita la ropa. ¿Y si bajan la cámara, Jorge? Si bajan la cámara, te van a censurar. Salen pies. Sale, David. ¿Tú ríes? ¿Me tocas el tono? ¿A ti te bajan la ropa? ¿Se está? ¿Quién hablar? Ah, pues es que el supervisor es don Luis. ¿Puede? ¿Si les van a dar grafos por traer el calzón? ¿O se quita todo? Cualquiera, si el... ¿Entiende que hay que quitándose? ¿Cómo me digas? ¿Un 200, no? A ver, sí, sí. ¿No lo quita? ¿Un 200 gramos? ¿No lo quita? ¿No lo quita? ¿No lo quita? 51, 87, eso. ¿En David? ¿En David? ¿En David? ¿En David? Ahorita, 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 la foto arriba, hasta que empate el caldo y ya. ¿Eh? 51, 87. ¿En México? No, yo sé, pero... Están igual. ¿En los padres, eh? Están igual. 51, 87. ¿En sus palmas? ¿Por qué? ¿En los palmas? Con calma, con calma. ¿En los palmas? 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 51, 87, los dos. ¿En los palmas? Correcto. ¿En los palmas? ¿Lo hicieron igual? Sí. ¿En los palmas? ¿En los palmas? Arriba de la báscula, David. ¿Qué? Ahora, vamos a... ¿Vamos a hacer la foto para...? No, la foto, nada más. Y de ese lado viene a carbonitar. ¿Qué? ¿Ahora, la foto que hay contigo? Gracias. ¿Quién es más filangos de los dos? Trutico, Trabano. Ese soy yo. Sí. Para de nuevo. Rácame. Prenda, prenda, prenda... Prenda, prenda... Prenda, prenda. ¿No? ¿Lo es por favor? Sí. Se encierra de vuelta. Espalda con espalda. Espalda con espalda. Bueno, se muera otra. Espalda con espalda. También. Chao. no yo voy a dar dos